¡Buenas a todos! Aquí Pollo comentando otro gameplay y bueno, os traigo el 4.0 con Dark Marinoff. Bueno, dejo que se presente a ese que estáis viendo por ahí, por donde esté, no sé dónde está. ¡Hola! ¡Qué buenas a todos! Aquí Dark Marinoff en este 4, perdón, 4, no, está bien así, 4.0. Bueno, vamos a jugar ahora en dos partidas, esta será en mi canal y la otra será en el canal de Dark Marinoff. La que yo he elegido para mi canal es una en la recámara a nueve vidas. La mía será un juego de armas con las armas que yo quiero. ¿Crees que vas a poder conmigo, baby? Eh, sí. Bueno, la partida empieza en tres, doce, diez. Mira Marinoff, la cuenta atrás de tu vida a muerte. Sí, de tu primera muerte. Seis, tres, cinco, cuatro, en tres. Tres, dos, uno, ¡Bum! Go, 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 go. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy escuchando. ¿Tú siempre me escuchas, tío? Voy a comprar unos cascos. No, ahora mismo no he puesto el sonido de Alcalo Dutu porque si no se me ajuste. Me voy a comprar unos cascos, tío, de esos para escuchar todo. ¡Qué cerdo! Como que cerdo. Además, te cojo baja confirmada. ¡Uy, uy! ¿Sabes mi posición? ¿Cómo que baja confirmada? O sea, aquí no hay. Ya, ya. ¡Ah, no, tío! Eh, ni mal, eh. ¡Oh, tío, tío! ¡Qué pedazo de disparo, por favor! ¿Habéis visto mi cámara? ¿La habéis visto? ¡Qué pedazo de disparo! Es que es una suerte. Sí, sí, claro, claro. Algunos lo llaman. ¡Suerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete aquí! ¡Sal! ¡Sal, Marinovska! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por malgastar las balas! Bueno, ahora tengo tres balas. ¿Cómo que tres? Otro hack. ¡Ah, qué cabrón! No, 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 no. ¡Hostia, estoy escuchando cosas! Te escucho. ¡Ah, te he visto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Mira, voy a dejar el mando! ¡Ven a por mí, ven! ¡Eh! ¡Te crees cuando te veía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muerte, pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás, tío? ¡Ah! ¡Qué cerdo! ¡Míralo cómo campea! Se ha quedado ahí arriba. No, no, no. Yo no campeo. ¡Qué fuerte! Yo he ido para tener una visión mejor. Sí, claro. Para aumentar la visión. Vamos a comprarte unas gafas. Ya llevo puestas unas. Ya llevo puestas unas. Un minuto y volvemos. Interrumpimos este 4.0 para deciros que, si este vídeo llega a 65 likes, habrá un, y muchos favoritos, por supuesto, problemas que no lo cabía, habrá un 6.0, pollo, etinet y yo. ¿Vale? 65 likes y muchos favoritos. Os dejamos que sigáis con este 4.0. Por si no lo ves. ¿De mía térmica? No, en gafas. ¿Pero de mía térmica? De visión nocturna. A ver, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Lo mismo digo, tío. No vale campear, cerdo. Yo no estoy campeando, cerdo. Pues yo no paro de moverme por el mapa. Hostia, pues yo no puedo. ¿Dónde estás? Yo en la torre. Igual que mientes, tío. ¿Qué pasa? ¿Que lo sabes? Sí, sí, no sé. ¿Cómo? ¡Ah, te he visto! ¡Sí! Yo no me he disparado. Nada, nada. Tu disparo no es valido. No es aceptable. Morí. Morí. Tu disparo no es aceptable. Bueno. Esto es un contrato o algo. Sí, sí. Lo siento, pero no cumple los requisitos para matar a Poi. Es demasiado apoyo. ¡Oh! ¡Ah! ¡No me lo has fallado! ¡No! ¡No! ¡Mierda! He fallado mi cuchillo, tío. ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ah! ¡Has fallado! No sé dónde estás, pero has fallado. ¡Ah! ¡He fallado yo también! ¡Sí! ¡Y zasca! ¡Zasca, cuchilla! ¡Uy! 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 ¡Muy! ¡U! ¡Uy! ¡U! ¡Hombre! ¡A przyenix! ¡No! ¡Sí! ¡Te he disparado! Me estaba aireando, tío. Eso no vale. ¿Te estás aireando? O se airea de otra manera. Tenía calor. ¡No, tío! ¡Si te he disparado! Yo antes. Nada, nada, tío. Es mentira. ¿A cuántas vidas son? A nueve. ¡No! 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 Igual. ¿Me das miedo, tío? Te he visto. Mierda. Pues me voy. No puedes correr. ¡Ah! Yo también te he visto. Yo también te he visto. Yo no fallo, chaval. Sí, antes has fallado, pollo. Sí, bueno. Antes he fallado. Pero está mal. Me estáis viendo rojo. Es por la iluminación. Parece un tomate. Puede hacerlo más blanco de los face. ¡No! ¡Que trola va a ser grande, tío! Yo soy bastante blanco. Soy como pollo. De blanco. Bueno. Estás llamando rojo, tío. ¡No! Oh, sí. He fallado. ¡Sí! Dios, qué comando me has metido. ¡Dios mío! Bueno, señores. Última muerte para mí. Sí. Vamos a relajarnos. Venga, vamos a soltar al mando. Vamos a hacer... El baile. Nos ha dejado el single. ¿Dónde estás? A ver. ¿Dónde estás tú? No, dime tú dónde estás. Vale, yo estoy aquí. Dispara. Tienes un palo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! He fallado, ¿eh? Mira que tienes fallado mucho. Bueno, ¿con qué cara se te queda? Darno y no. Cara de... Penos. Bueno, dejo que te despidas. Bueno, pues... Nos vemos en mi canal. Y mirad el juego de armas. Es mejor que este. Vengan. Bueno, ya sabéis que no. Bueno, un saludo a todos. Y hasta mi próximo... Vídeo. 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 Gracias.